Señora Ayuso, claro, valore. Valore que usted y solo usted tomó la decisión de despedir a 6.000 sanitarios y dejar como ha dejado la atención primaria. Y además no fue una decisión casual, es que responde a un plan concebido y ejecutado para desmantelar la sanidad pública y favorecer unos intereses particulares. A usted le gusta mucho decir esto de «se gasta mucho dinero público». Claro, por eso despide 6.000 sanitarios a la vez que reparte becas para ricos y regalos fiscales al 2% de las grandes fortunas de esta comunidad. Son datos oficiales. Madrid es la región con más recursos y la que menos invierte en atención primaria. 1,5 médicos por cada 1.000 habitantes. Somos los últimos de España, señora Ayuso, los últimos. O sea, que sí hay dinero público para dar becas a quienes ganan más de 100 cas, más de 100.000 euros, y no hay dinero público para la sanidad pública. Eso es lo que nos está diciendo. Pues escúcheme bien. Cualquier madrileño que necesite, que necesitemos ir a las urgencias, merecemos ir a nuestro centro de salud. Que esté abierto y que nos atiendan rápidamente médicos de carne y hueso, y no pantallas de plasma que nos preguntan dónde le duele la tripa a nuestro hijo. Señor Ayuso, eso no es lo que necesitamos en Madrid, en absoluto. Bueno, mire, a usted es que no le interesan los problemas de los maileños. Es que ni me mira la cara cuando le hablo de los problemas de los maileños. Están en otra cosa, en otra aspiración. Usted, su equipo de estrategia, quien toma las decisiones, están en acabar con el señor Feijó. Le diré una cosa. Usted ha despedido a 6.000 sanitarios con el objetivo de desmantelar la sanidad pública. Y en vez de dar explicaciones a los maileños, se va por las televisiones a decir bulos y barbaridades para mover la silla al señor Feijó, aprovechando además que está fuera de España. Señor Ayuso, a eso es a lo que se dedica. Pero oiga, usted es presidenta de la Comunidad de Madrid. Es presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué cree que piensan los grandes inversores extranjeros, embajadores, CEOs y presidentes de grandes empresas cuando la escuchan? ¿Usted sabe el daño que hace a la reputación de esta región? Necesitamos un presidente en Madrid que entienda qué significa ser presidente de la Comunidad de Madrid y que actúe como tal y no alguien que se comporte como le han dicho a usted estos días que se comporta, señor Ayuso. Sí, como una hija de Bolsonaro que preside una comunidad de Facebook.